¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! Están en la calle, así que vamos a poner la actitud de que se vaya a quedar a la otra. Están en la calle, no te calles, no te calles. Tampo, planimetría, música y caballero. Ya, ahí están los grupos, están los grupos, están los grupos, están los grupos. ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¿Viva la mano? ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva! ¡Viva la mano! ¡Ay, yo también! ¡No voy a invitar a hacerme! ¡Ama! 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 ¡Aa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Am! ¿A quién estamos, señoras Pila? Pecéntamos en Valanza. Marco Ortiz. Aquí está, estos dos los municipios. Aquí está mi amigo Tomás Rodríguez. Ahí está… la cultura de la guitarra y esto se vive aquí por todo como se escucha, se escucha y esto 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 se escucha